buenos días hoy es martes martes contamos a 15 marzo 2022 manuel de pérez desde bávaro verón punta cana usted escucha el café de la mañana espacio que se transmite de lunes a viernes por los medios kdm delta 103.9 fm romana tv canal 48 del oriente canal 18 nivel local en división sabor a pueblo a nivel nacional acción comunitaria rd radio ávila hd por facebook live y todas las redes sociales de los medios kdm titulares el magnate multimillonario y fundador de amazon jet versos negó el pasado domingo que se encuentre de vacaciones en república dominicana tal como circulara en algunos medios y periódicos de dicho país y a la vez que tildó esos medios de estúpidos y mediocre a no respeto respeto ante todo empresarios de dicotecas en bávaro punta cana claman por extensión de horario que se detenga la persecución propep ampliará en 2022 a 30.000 los beneficiarios en jornadas de inclusión de social luis abinader dice el que se roba un chele en este gobierno va a la cárcel bueno el presidente constitucional de la república dominicana luis abinader dice este gobierno hay régimen de consecuencia al que roba el dinero del pueblo va para eso y mg abre su cursal en punta cana tremendo lío por un gran fraude millonario podrían llevarse de paro la existencia de loteca bueno la guerra a las puertas de europa señores hay que cuidarse hay que cuidarse fin de paro patronal abren campamentos de la mlb realizarán jornadas de vacunación contra papiloma en verón punta cana abren investigación por una clonación de unas 30 mil tarjetas de supérate el establecimiento de una zona de inclusión en área sobre a ucrania podría provocar el inicio de la tercera guerra mundial aduanas confisca 482 televisores que serían introducidas como contrabando en puerto de jaina la dirección nacional de aduana retuvo un cargamento de 482 televisores de alto costo que serían introducidas al país de contrabando de acuerdo a una nota de prensa enviada por la institución el decomiso se produjo en el puerto de jaina y fue terminada gracias a la inflación de la moderna tecnología escáner de rayo x accidente en la carretera verón punta cana deja dos muertos la mañana del pasado domingo los mismos eran padre hay un muerto en trifulca ocurrido en el 15 de asua una persona falleció el pasado domingo mientras recibía atenciones médicas en el hospital en alta igual de la provincia de asua tras recibir una herida de bala mientras se producía una pelea en la cárcel del kilómetro 15 de asua encarnación recibe una herida de bala y fue llevado al referido centro médico quien falleció mientras era atendido quirúrgicamente miguel gómez rd el bachatero que le canta a los campos salen a la luz supuestas imágenes de julio iglesias desnudo en su casa de punta cana gracias por estar con nosotros gracias por el valor de sus sintonías recuerden ustedes que esto es el café de la mañana espacio que se transmite de lunes a viernes por los medios kdm delta ciento tres punto nueve fm romana tv canal cuarenta y ocho del oriente canal dieciocho nivel local en división ahora por la nivel nacional acción comunitaria rd radio ávila hd por facebook live y todas las redes sociales de los medios kdm estos titulares llegaron ustedes gracias a carlos de pérez y compañía migración hoy y motor repuesto único yo soy manuel de pérez